¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vengan muy buenas tardes, estamos iniciando Sentido Común a las seis de la tarde, claro que estamos grabando un poquito antes, mi querida doctora, qué bueno verla, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Arda votación esta mañana. ¿Sobre qué, mi doctora? Ayer voté a favor de 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 la de pedir una una comisión para evaluar los los temas de los indultos. Ah, correcto. Sí, parece que el sector suyo, doctora, parece que va a volver a sentarse en la mesa de seguridad que se había levantado de ahí, ¿ah? Y va a volver a conversar con el gobierno, porque parece sustancial, y ya le voy a hablar algunos cifras y detalles de los que me enteré hoy día que son muy preocupantes. Pero, y van a dejar todo en manos de la Contraloría, de la Comisión Investigadora y alguna otra instancia, pero la la fase política, el punto político aparentemente ya estaría ya estaría hecho, era lo que pretendía la la oposición frente a este desaguisado tan brutal, eh, y si me permite rápidamente dar cuenta alguna cosa en esa materia, el presidente Boric suelta a delincuentes con largo pontuario, en circunstancia de altura, y ayer dábamos cuenta del incremento del treinta y dos por ciento de los homicidios, hoy día me enteré, que han crecido entre el setenta y siete, dice la PDI o Carabinero, y el setenta y nueve, dice la otra institución, por ciento, los secuestros en Chile, ¿ah? Eh, secuestros de dos tipos, este, un tipo es el que lo toman, lo secuestran, lo llevan a un cajero o a alguna parte, no tengo idea, a parrobarle, y el otro es el secuestro extorsido derechamente, que queda detenido o retenido, eh, el secuestrado hasta que la familia, los amigos, los cercanos, la señora, no tengo idea, pague un rescate, ¿no? ¿Verdad? Bueno, esos, esos secuestros han subido casi ochenta por ciento en el año. Y, y hay un detalle que a mí me preocupa y que tiene que ver con el buenismo típico, eh, chilense impuesto por, básicamente diría yo, la izquierda, que es esta cuestión de tener la prevención o necesariamente el cuidado de no vincular a los migrantes extranjeros con este tipo de cuestiones. Que es un discurso que hemos escuchado cien veces, ¿ah? Oye, pero si, ¿no? Oiga. No. No. Usted sabe, le voy a dar el ejemplo de la región de Tarapacá, la zona de Iquique nomás. El cincuenta por ciento, cincuenta por ciento de las personas que están en las cárceles en Tarapacá son extranjeros. La mitad, siendo como es obvio que la porcentaje de población chilena es mucho mayor que la extranjera, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Bueno, eh, de los, eh, de los, eh, 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 los imputados, los imputados, el cuarenta y cinco por ciento de los imputados por algún delito en Tarapacá, son extranjeros. Los que mataron al camionero están pidiendo revisión de su caso por el discurso del gobierno. Entonces, sí. Esos que empujaron al camionero y lo mataron, lo tiraron a altura significativa. Entonces, una vez más, el discurso guenista, deconstruccionista, se toma con la cruda y dura y pura realidad. O sea, son, y es, y era bastante obvio, ese tipo de delitos no existían prácticamente, muy poco en Chile. Son de importación y de importación reciente. Fíjese, a producir todo homicidio, es un dato, van diecisiete días de este año. Solo en la región de Tarapacá, solo en la región de Tarapacá, van en estos diecisiete días, ocho homicidios. Incluidos los que aparecieron quemados ahí cerca del aeropuerto y que son dos personas venezolanas, un hombre y una mujer, parece. Ocho homicidios en diecisiete días. O sea, en esa proporción, doctora, en un mes vamos a tener dieciséis, en un año prácticamente casi, casi doscientos en una sola región. Entonces, es importante que el sector, el centro derecha, vuelva para que se haga algo más o menos en serio y acordado y rápido y exprés en esta materia, si es que hay algo que hacer. Yo tengo la impresión que estas son batallas largas, de resultados inciertos, como incierto es, por ejemplo, recuperar el centro Santiago. Y es el que vuelva la confianza. Y para que se reinstalen ahí comercio, vitalidad, vida, personas. Nada, no, estaba un poco transgantado con esta cuestión porque me parece... No, yo le agradezco que lo diga porque me alivia a mí porque yo siempre digo lo mismo que usted. Lo digo hace mucho tiempo y a mí me fueron a funar a Chilevisión cuando yo dije que habían llegado conducta delictual distinta a la que acostumbrábamos. Nosotros teníamos los cogoteros, los carteristas, pero estas cosas extorsivas, los secuestros, etcétera. Cuando robaron un cajero automático, le prendían un balón de gas, porque no llevaban a ninguna persona para robar plata en Chile. El estilo chileno es como más más bonachón, entre comillas. Yo lo dije y me fueron a funar para que le cuente. Bueno, le doy una cifra que le va a avalar lo que usted dice. Hay 76 detenidos por secuestro. 44 son venezolanos, 9 son colombianos y el resto son chilenos, de los 76. O sea, la amplia mayoría son personas extranjeras. Por supuesto, yo con esto no tengo ni una sola duda que me están entendiendo correctamente todos los auditores. Yo lo que quiero decir con esto es que hay importación de delitos que antes en Chile no teníamos y que son protagonizados por quienes los han traído a Chile. Pero esto no es una xenofobia ni de ninguna manera. Tengo amigos venezolanos por los que me tomo todos los días en los negocios del sector y ya somos prácticamente familia. Y conversamos, nos reímos y no hay ni una sola malquerencia de nadie. Pero al pan, pan y al vino vino, pues. Claro que sí. Entonces. Claro, y a mí me afecta también porque como hija de inmigrante yo sigo recordando, me repican y me repican las palabras de mi papá al país que fuera lo que viene. Es lo que viene. Él tenía reparos a veces de algunas cosas que observaba en Chile, pero nosotros le preguntaba, bueno, papá, ¿cómo fue su aterrizaje en Chile? Bueno, en primer lugar no les entendía cómo hablaban. Hablaban como con un cierto tono, medio rápido, pero me fui acostumbrando y tenía las mejores. Él hizo unos emprendimientos en la laguna de Aculeo, curioso. Arrendó un campo y vendías melones y sandías para la Pascua. Ese fue su primer emprendimiento oficial allá en Santiago. Entonces me decía que la gente de ahí en la laguna de Aculeo le recordaba a los campesinos españoles, que eran muy amables, muy gentiles, que lo ayudaron a hacer mejor las cosas. Y yo pienso aquí que hay tanto edificio hecho por los italianos aquí en el barrio donde está el edificio de la Cámara. Y preciosos, unos adornos de yeso. Y uno piensa, yo hoy día cuando veníamos llegando pensé, dije, aquí está la obra de los inmigrantes italianos. Tan lindo todo el sentido, la belleza. Tompa el paraíso que está horroroso, rayado, espantoso. Sí, italiano. Hay lugares en Chile que están llenos de la mano artística del trabajo, del punto honor, del esfuerzo de distintas colonias en el sur, alemanes, también italianos. Hay un pueblito precioso. Bueno, bueno, eso, alguno de esos pueblitos. Villa Alemana, Villa Alemana, se llama Villa Alemana, porque llegó un grupo de alemanes, una pastelería exquisita, unas casas preciosas. Entonces, yo creo que no hay que estar repitiendo que yo respeto muchísimo y a mí me estiman mucho mis colegas venezolanos, porque cuando recién llegaron, yo hacía mucha propaganda de ellos porque yo había tenido la oportunidad de conocerlos en los congresos de psiquiatría. Y siempre me llamó la atención la fantástica formación que tenían, muchos de ellos contaban que habían estudiado en Estados Unidos en la época de oro del petróleo venezolano. Claro, porque Venezuela llegó a ser productora, si no, el más, pegada en el paro, el más rico de América Latina por mucho rato. Y eso, claro, se traspasó a la población y la gente que podía salir becada o pagarse estudios afuera o en el mismo país, tenían universidades de muy buena catadura, muy buena calidad, todo eso ha sido evidentemente destruido. Y mucha influencia americana en su formación, ellos, mucha, mucha, muchos, muchos neuropsiquiatras que se habían formado y han ido a ser pasantes a Estados Unidos. Bueno, la buena noticia es que encontraron al papá de los de los hombres en Pingueral. Encontraron al cuerpo de ese hombre después de varios días, con ayuda de los pescadores, que guiaron a los buzos de la Armada y otros, hacia donde van las corrientes, ellos pescan navajuelas. Claro, claro, ellos han sido fundamentales, sí. Y escucharon más el cuerpo, más o menos, donde ellos. Sí, tal vez valga la mención que hace usted, doctora, para hacer una advertencia. Hoy día era un día clave para buscar y por eso se intensificó la búsqueda, hoy especialmente, porque a contar de mañana va a ser imposible, o iba a ser imposible, porque se retoman las marejadas y en gran parte de la costa chilena. Entonces, valga la mención y la advertencia y la recomendación. Yo en algún minuto presumí, malamente, cuando recién se estaba conociendo esta información, que se habían estado bañando esas pescadoras. Esas personas iban caminando por la orilla de la playa, paseando por la orilla de la playa, y los agarró una ola que se describe como de cinco metros, y los arrastró. Pingueral en una playa, alguien me explicaba que conocen la zona, ayer o anteayer me decían, mira, Pingueral tiene dos características que la hace muy peligrosa y por eso está prohibido bañarse. Una es la intensidad de la resaca, y la intensidad de la resaca tiene que ver con el segundo factor, que la profundidad de la caída hacia un mar más profundo es muy abrupta y muy cerca de la orilla. Entonces, mucho ojo con eso, en ese lugar, pero en todas las costas de Chile, de gracias a esta naturaleza, yo recuerdo más de alguna en la historia, hace no tantos años hubo una parecida, y todas, y nos tenemos que estar acostumbrando, cada vez son más los episodios marejados en Chile, entonces, nada, yo no sé cómo se podría haber prevenido eso, ese pasear por la playa inocentemente, pero hay que tener más cuidado. Cuatro años y una niña de nueve, si uno tiene, tiene que andar con. Y no hay, no había ni una advertencia prohibido bañarse, se ha prohibido bañarse. Doctora, ya hay. Un cartel en un árbol, en el lado, en el lado pobre de Pingal, no en los ricachones. Yo vi esa nota. Ahí había, lo mostraron en la televisión. Yo vi esa nota en la televisión. De fondo rosado que se ha hecho un alto que se ha hecho. Yo vi esa nota en la televisión, doctora. Yo reporté muchos años, fui jefe de editor y qué sé yo, y hay que ser un poquito más fideíno con la verdad cuando uno reportea. Uno puede mostrar un cartelito, pero yo que conozco el sector, y me lo contaban también otras personas que son editores ahí, está, ese es un cartelito, está lleno de cartelitos. Antes del ingreso a la playa, hay carteles mucho más grandes que ese. Ya hay advertencia. Por supuesto, que las hay, una playa muy peligrosa. De tal suerte es así, que no hay ni salvavidas. No hay salvavidas, porque nadie se puede bañarse. Nadie se baña. Es una buena señal de que no se puede bañar, claro. Claro. Eso es. Entonces, pucha, hacer caso a la advertencia, es un peligro que tampoco conocíamos, esto no tiene que ver con el pedido social ni con nada, pero es un país que cambió también a propósito del tema climático. Se nos cambiaron las playas. Y para peor. Es impresionante. Sí, sí, sí. Así que eso. Oiga, bueno, ¿qué tema está usted, mi querida doctora? Está, está, ¿qué se le viene ahí en Valpo, en la cosa legislativa? Estamos votando votos para votar a favor de la acusación contra el ministro Jackson, por su mediocre gestión. El otro día. Pero hay ahí una incidencia dentro de rehenes que se estaban conversando. Hoy día la Pamela Giles se me acercó a preguntar, dije, yo voy a votar a favor de la acusación contra Jackson. No ha llegado ni un solo proyecto en el ministerio que está él, que un ministerio de claro perfil social, en medio de esta tremenda inflación. Había noticias hoy día que decían que la gente no llegaba, llegaba hasta la tercera semana del mes nomás por su plata. Entonces, él no ha hecho nada, 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 nada de nada. ¿Se acuerdan que yo le contaba de, a propósito de los almaceneros del barrio que tienen estos grupos de WhatsApp, entre ellos, y que tienen, no sé, doscientos, quinientos almaceneros que estén ahí en grupos de WhatsApp, no tengo idea, me contaban sobre todo la experiencia que están viviendo los almaceneros de lugares más vulnerables, de poblaciones en especial. Y lo que le cuentan y que me traspasan a mí como contenido es algo más o menos alarmante, que es que hay algunos que están con la intención aparentemente de bajar las cortinas porque no están vendiendo, o están vendiendo muy poquita. Y por otro lado, la tendencia de consumo de las personas en la que usted escribe, graficada, es lo siguiente, al medio kilo, al medio litro, al gramo, al poquito, al fiao. Es exactamente eso. Y ahí yo vi a un dueño de un almacén súper sincero que dijo, le está diciendo a la periodista, claro, el otro día vino una señora y que le fie, voy a inventar, yo no me acuerdo exactamente qué, pero que le fie un pan. Y ella venía con seis botellas de cerveza. A la chilena, a la chilena. Para el pan no hay, pero para el piso sí hay. No, de la cerveza, pues mi querida señora, ¿verdad que hacer algo? Claro, claro que sí. No, complejo, complejo y bueno, predicar en el desierto siempre es una cuestión interesante. O sea, una cuestión. Un deporte nacional. Yo voy a ejercitarlo en este minuto. Esto se dijo, se advirtió, iba a pasar, lo iba a pasar lo peor, la gente que, a la que no le sobra haría una sola luca para llegar a fin de mes. Y es exactamente eso lo que está pasando. Entonces, para serle bien franco, a mí parece, no quiero ser odioso, ni intenso, pero me parece. No, pero, pero, pero seamos veraces. Yo creo que a nosotros la gente nos valora, Juan José, porque no nos andamos con rodeos. Ya, ya la gente está harta de los noticiarios buenistas, tonquistas, te mando un abrazote, porque la verdad es que Chile está, yo hoy día no me aguanté, me desperté muy temprano y escribí a propósito de los congresos del futuro. Hablando, ustedes hablando del futuro, trayendo científicos de de talla mundial, y Chile se está cayendo en pedazos. ¿Por qué no hablamos del presente? ¿Por qué no enfrentamos el horror de las listas de espera que creo que van en tres millones? En tres millones. La la incerteza de las ISAP, los que somos afiliados a las ISAP, yo estoy cumpliendo ochenta años, soy afiliado a un ISAP. ¿Cuándo está el cumpleaños luego usted? Sí, pero no lo quiero decir. Ah, ya. Pero avíseme, pues. Bueno, bueno. Yo la saludo ahí. Yo la aviso para que me cante feliz. Le canto y de aquí no sale. No tiene, no tiene, no, yo no quiero estas cosas histéricas, no, no quiero decir. No, eso, el hecho de que con congresos de futuro que son intereses bastardos los que están metidos ahí, porque esos son los enemigos, los vapeadores, los que dan la plata para el congreso futuro son los que quieren transformar los vapeadores en fármacos. Sí. Hoy día hubo, a propósito del tema ISAP, una reunión de trabajo entre la ministra y la gente de las ISAP. Entonces sale la ministra de la reunión y dice que se van a tomar todo el verano para ver qué hacen con las ISAP. Todo el verano. Bueno, a mí un pajarito me sopló que ella estaba arrepentida de aceptar el cargo. Ah, bueno, ah, bueno. Oiga. Y yo, por parte, lo dije un día, perdón, creo que lo dije aquí, o pasó de largo, no sé, pero ella es saludista pública. Entonces ella no es experta en el tema de la tragedia de la medicina cotidiana de la gente pobre y de los hospitales públicos. Ella es una persona que tiene un tremendo pedigree, que es saludista, la invitarán a conferencias. Ella vive en un mundo paralelo de los que hablan de cifras, pero no que están en el track track cotidiano de un médico de hospital público. Qué valioso sería ese, que fuera un cambio de esa naturaleza, doctora, y que llegara un, usted, yo no sé si tendría las energías, la cara, la disposición, que ha trabajado tantos años en la atención pública y salud, pero alguien que tuviera su experiencia de tantas décadas trabajando en eso, ¿sabe por qué? Porque saben exactamente lo que pasa. Y saben exactamente dónde hay que hincarle el diente. Claro, yo. Y están disponibles para otra cosa. Me ofrecí en una reunión de la Comisión de Salud, le dije yo a la doctora, a Yarsa, ella estaba por Zoom, le dije doctora, cuente conmigo si quiere que integre algún grupo para colaborar con un programa de prevención de enfermedades mentales, enfrentar algunas temáticas en provincias, hacer a lo mejor un proyecto, una evaluación de hacer atenciones a distancia, porque yo trabajé durante la pandemia en un centro médico y era bastante eficiente la acción a través del Zoom en psiquiatría. Me sonrío, muchas gracias, pero jamás me van a llamar, porque si hay algo que caracteriza a la izquierda gobernante, es que ellos son absolutamente recelosos los que no pensamos como ellos. Y usted tiene una cuestión adicional que a mí me parece interesante, si usted está disponible y dispuesta, si estuviera en el ánimo de participar activamente en uno como ese, a comerse los costos, y comerse los costos significa estarse los gremios encima, ¿verdad? Porque los cambios tendrían que ser importantes. Exactamente. Usted en su microcosmos público ya se los echó más de alguna vez encima. Sí, pues, claro que sí. Perdón, lo que pasa es que yo tuve el jartén por el mango en la crisis que hubo en el colegio médico, los trabajadores y funcionarios del colegio médico, porque teníamos el estatuto laboral de la dictadura, que era atroz. Yo fui súper y ya se lo conté, creo. Sincera, le dije, chiquillos, si ustedes no acercan posiciones con nosotros, usted el 30 de octubre, porque me acuerdo que la huelga empezó a fines de septiembre del 1981, 82, por ahí, le dije, se van a ir, se van a ir, sin ni un peso, porque eso dice el estatuto de la dictadura. Claramente, llegaron, acercamos posiciones y en 24 no estábamos de acuerdo y se paró el paro, entre comillas, valga la redundancia. Sí, oye, el otro día, entre las cifras, vamos, tenemos que ir a la corte, con José que está ahí a cargo de los controles. Aleteando. Aleteando. No, no, pero el otro día, le conté una conversación que tuve larga con un médico que, como usted tiene mucha experiencia, y dónde picarle el diente, y obviamente... Neurofilujanos. Por supuesto. Pero, además, estuve revisando las cosas que han cambiado en Chile, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, bueno, los virtuosos 30 años para mí, a diferencia de ese eslogan completamente inexacto, una de las cosas que ha cambiado, doctora, es la inversión en salud, como porcentaje del PIB, lo que produce Chile en un año, ¿no es cierto?, que además ese PIB ha crecido exponencialmente, pero como porcentaje es tres veces más alto hoy que en los años 80, de un PIB que además es mucho, pero infinitamente más grande. Bueno, y ahí está, saco roto, pues. Entonces, no es cuestión de plata, ¿no es verdad?, es cuestión de plata también. Sí, pero es de gestión. Sí, pues. Sí, pues. Entonces, ¿sabes lo que me pasa, doctora? Si yo me irrito y me revelo profundamente, ¿por qué? Porque en las pensiones estamos hablando puras cabezas de pescado. Y no va a pasar nada, ni el país va a ser más rico, ni va a generar mejores pensiones hasta que nos pongamos seriamente a capacitarnos, a ser un país más productivo y a generar riqueza. Porque de ahí rebota lo otro. Bueno, en salud, lo mismo. Hablando puras, ¿qué importancia tiene que tengamos un sistema integrado, no integrado, público un poco, privado? No es el tema. No es el tema. Entonces, pura ideología. Yo tengo la impresión que lo que va a pasar con las ISAPRES es que los van a tensionar tanto que van a tomar, al final, la oferta del gobierno. ¿Y cuál creo yo que va a ser esa oferta? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que ustedes ya no pueden seguir funcionando como están. El sistema fracasó. Así que, un sistema integrado único o nada, ustedes verán. Pero todos ingresan por lo público, ¿cierto? A todo esto, doctora, me enteré, las listas de espera han subido, como decía usted, como locos. Como locas. Claro. Y los traspasos de ISAPRES, porque están empezando a producirse las quiebras, las desatenciones, los traspasos de ISAPRES a FONASA se han incrementado muchísimo. Entonces, claro, está llegando gente a FONASA, que no estaba antes en FONASA, que se extendía en el sistema privado, en ISAPRES. Vamos a ver si se produce un rebalse mayor del que ya es muy malo en términos de la calidad de atención que se determina ahí, en razón de los sobrepasados que está el sistema. Así que ya estamos viviendo inicialmente las consecuencias, y empezando a verlas, las consecuencias de lo que puede pasar con el sistema de salud en sí. Pero yo creo que tenemos que decir que la Corte Suprema las embarró, porque todo esto, si no hubiera salido... Y eso a mí me huele a una... El sector de eso es un simpatizante de este gobierno. ¿Quién sería? Esto está planeado. Nada en este gobierno es casual, excepto los errores del presidente, que son dados de inestabilidad psicopatológica. Es como un billar, dijiste. Sí. Esto está planeado, Juan José, no sea muy ingenuo. Puede ser. Sí. La Corte Suprema lo que hace, doctora... Ayer me saturaron, y porque... Sí, díganlo más, perdón. No, no, no. No, perdone, no. Sí, lo que me pasa es que la Corte Suprema lo que hizo fue desconocer una cuestión que está en el corazón del sistema de salud privada en Chile. Yo no sé si por ignorancia, a lo mejor y de acuerdo a lo que usted dice, es ingenuidad mía, o no, o por otras razones más de furia. Pero lo que hace el fallo de la Corte Suprema es ignorar el corazón que sabe que las ISAPRES son un seguro de salud. Un seguro que funciona atendida a las tablas, a los factores de riesgo propios de los seguros. Cuando usted choca todos los años, las compañías de seguro lo que hacen es subirle la prima. Bueno, esto que estoy diciendo es muy descarnado, ¿no? Pero con la salud pasa exactamente lo mismo en Chile, aquí y en la quebrada era aquí. En Estados Unidos es igual. Claro, claro. Es exactamente igual. Bueno, aquí voy a profundizar sobre todo la presión de don José que ya se me tiró el cuello. Ella ya está, que le da un infarto. Vámonos al Corte. Vámonos al Corte. Ya, estamos de vuelta con el sentido común, con mi querida doctora María Luisa Cordero. Doctora, ¿algo me decía usted que está saturado o algo suyo? En mi Instagram, porque salió el presidente Boric hablando durante la reunión con el ministro de Educación y con todos los agentes que van a hacer que vuelvan los 50.000 que se fueron a vender drogas y a hacer portonazos. Porque esa es la firme, ¿no es cierto? Porque ahora hay puro mocoso de 13 y 12 años asaltando. Y la gente, doctora, ¿usted qué sabe? ¿Por qué mueve los maxilares el presidente? Entonces yo le contesté a las personas que me preguntaban que cuando uno toma neurolépticos, que son los denominados tranquilizantes mayores, como la quetiapina, la risperidona, la antigua clopromacina, que se usan los cuadros psicopatológicos con delirios, con alteraciones mayores, se produce un fenómeno que se llama distonía, una especie de, un pseudo Parkinson provocado por estos medicamentos. Porque el presidente estaba ayer haciendo esto. Está medicado, parece. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Sabe lo que me pasa? Yo entiendo que los derechos del paciente es a un tratamiento privado, por supuesto. ¿Verdad? ¿Qué opinión tiene usted si debiera o no un presidente de la República transparentar simple y llanamente que está un tratamiento de esa naturaleza si es que los síntomas nos están acusando, digamos? Bueno, usted ve la transparencia de Gaspar Rivas. Él ha contado que él tiene un trastorno obsesivo compulsivo y yo, como hablé con él, yo me ofrecí para enriquecer su manejo y le dije, tú también tienes un síndrome de Gilles de la Tourette. Yo creo que tenemos que tener una cierta naturalidad. O sea, ayer vino el ministro Grau y yo me paré a saludarlo y me dijo, usted tuvo razón, yo soy un respirador bucal, tengo estrechez del tabique, me da miedo a operarme. Yo le expliqué, le dije, no le tenga miedo, ministro, porque una de las coanas está tapada. ¿Y cómo lo descubrió usted? Usted, mirándole la cara, él tiene una especie como de, los respiradores bucales tienen unos mofletes, como dirían los españoles. Fíjese. Una cierta redondez por aquí, unos mofletes. Y está todo el rato con la boca semiabierta. Y eso significa, ministro, ministro, no le quise poner el ejemplo de que no hay problema con el alta aldora en Chile porque usamos por eso. Bueno, por eso, bueno, yo también dije, la distraibilidad tiene que ver con la hipoxia. Pero, a ver, me extraña usted, doctor, médico, yo le estoy explicando. La hipoxia produce trastornos cognitivos, distraimiento, olvidos, choques, desbarrancamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo no le dije esa pesada, le dije, no le tengan, o sea, una cosa, y yo ahí le tomé la mano, como cálidamente. ¿Ministro, usted tiene niños? Sí, doctor. Ya, pues. Le dije, usted sabe que está descrito, que las personas que tienen trastorno de la saturación del oxígeno se les instala la demencia más precozmente. Entonces, no es banal. ¿Qué susto tiene? Le dije yo, si es una operación mínima de media hora, porque le tienen que agrandar la coana, ministro, no tenga susto, no es grave, no le van a destrozar nada. Va a cambiar la vida, además, seguramente. Y le quiero decir, le dije que usted tiene el síndrome de los bolivianos. ¿Por la altura? ¿Por qué los bolivianos no tienen tanto conflicto? Porque tienen saturación baja del oxígeno, no son buenos para el diálogo, son reactivos, son rabiosos, son furibundos, qué sé yo. Fíjese que yo tengo una, le cuento, le he contado más de alguna vez, yo tengo un trastorno del sueño también, que es esto del ronquillo y la apnea del sueño. Claro, claro. Tengo una apnea compleja del sueño. Y efectivamente yo soy, doy fe de que ese trastorno, que es un trastorno respiratorio, por supuesto. Provoca todos los efectos que usted dice. Y yo lo tengo tratado. ¿Y qué? Lo tengo tratado. Lo que provoca, además, cuando se respira mal, es que se duerme mal. Se repara poco lo que hay que reparar, se repara poco cerebralmente, pero fisiológicamente también el cuerpo. Se amanece irritable, con sueños. Muy acelerado. Muy acelerado. Con menos reparación de la memoria, por ejemplo. Claro. Son de pensamiento más cortos a personas. Sí. No es que sean tontas, incapaces de elaborar. No es incapacidad cognitiva. Son fenómenos transitorios, pero muy cambiantes. Episódicos. Y entonces ahí uno usa la máscara con oxígeno intermitente, que hace tanto bien. El CIPAP famoso. ¿Y sabe cuándo yo me asusté mucho? Porque además provoca desatenciones temporales. Y yo me pillé un día manejando y crucé un semáforo en rojo. Claro. Yo agarré la llave del auto. La boté. Estuvo seis meses sin manejarse. Hasta que me traté, hasta que descubrí qué es esto. Y era eso. ¿De dónde venía? Claro. Si no es banal. No es banal. Y yo le dije, muéstrame su mano, ministro. Y súper dije, ¿verdad? Sí, es muy educado, muy buena onda. Es muy educado, muy intrigado. Le dije, no, no tiene, no es tan grave. Si se opera, le dije, la coana va a quedar fantástico. Porque no tenía alteraciones de las uñas ni de los dedos en palillos tampoco. Ah, ya. O sea, buen pronóstico. Ya. Sí. A lo mejor el ministro de Obras Públicas también tuvo un lapso ahí, ¿eh? Porque, fíjese que... Ah, le pararon el carro por el tren. Le dijeron que estaba equivocado. Es que es muy increíble la explicación. Juan Carlos, ¿no? ¿Cuánto se llama? García, es la de yo. García, perdón, que andan hablando del peaje a Luca. El otro es el de transporte. El peaje a Luca, el peaje a Luca para la Pascua. Cadena nacional del peaje a Luca. Acelerado, muy acelerado. No, se lo digo porque, bueno, además de toda la decisión absurda esta de distraer en una primera etapa nomás, 1.320 millones de dólares de fondos públicos que se podrían destinar a exactamente cualquier otra cosa y hacer de coste del Estado un tren que a nadie le gusta y a nadie convence y que no va a competir nada y que le va a arreglar la vida a casi nadie. En vez de que lo hubieran hecho los privados concesionados un tren rápido de 40 o 45 minutos. Pero ellos, imagina la soberbia marxista, la soberbia de Jackson. Ellos traen valores morales inalcanzables. ¿No se acuerda ese discurso? Por supuesto, pero ahora... Ahora está la tanda con Dominga, que mañana creo que se vota entre los ministros. Y ahí había uno con obesidad semimorbida diciendo que es el peor proyecto. Y yo aquí hablaba sola mientras veía la noticia. ¿Y qué ofreces tú, por gordito? Es decir, la comodidad de tu discurso. ¿Qué ofreces? ¿Qué pega le vas a llevar a los pobres de la higuera? Ahora, el alcalde habló muy bien. Dijo que ellos esperaban entonces que si no se aprobaba, porque el presidente, la noche que fue elegido, pusieron ahí que él dijo que no al proyecto... No, eso se va a rechazar, doctora. Doble contra... Triple contra sencillo se va a poner. Y además le pidieron a la ministra que actúa como la ministra de Radio Ambiente, la señora Rojas, Maiza Rojas, que actúa como en calidad de juez, que es una de las ministras que vota mañana, que se inhabilite porque no está en condición de evaluar, o justo y de mencionar ese proyecto, porque ya ha expresado públicamente su aversión a ese proyecto antes. Y la ministra respondió, no me voy a inhabilitar. O sea, banchan la presa. Ellos viven en un mundo paralelo, absolutamente. Hoy día discutimos el tema de los anticonceptivos que no tenían la debida concentración y que algunas mujeres se embarazaron. Entonces lo usaron, usaron esa... y metieron unas frases ahí, esas típicas cosas de correr los límites, del deconstruccionismo marxista postmoderno. Ya, lo dije. Y después en una donde se hablaba de... donde hablaban de los no gestantes, y ahí Kaiser pidió la palabra, que siempre es muy lúcido y sabe mucho, y que... ¿Quiénes son los no gestantes? Preguntaba. ¿Quiénes? Si las guaguas se gestan, necesitan gestación general. Se han metido en su mundo paralelo y no entienden razones. Bueno, pero el ministro este, yo a lo que apuntaba el ministro de Obras Públicas, dice que en realidad esos proyectos de los privados, porque había dos, están subvaluados, digamos, que no valen los 2.500 millones de dólares, sino que valen 4.500, y qué sé yo, y quién se habría reunido... Mire, dice tal cual. Me he reunido con las dos empresas, con ellos, y con ellos estamos de acuerdo en que los proyectos valen mucho más recursos que los 2.500 millones. Esto ya es cuestionable porque, y lo voy a leer después, los privados niegan completamente que eso sea así. Pero además, si fuera así, es de costo y cargo del privado hacer ese proyecto. Claro, no es problema del gobierno. Lo hemos conversado con ellos y no es una mirada al vuelo. Yo tengo un gran respeto por las empresas. Bueno, ¿qué están diciendo las empresas? Juan Carlos García Pérez, de Arce, actual, dice el gerente general de Euroandina Ingenieros, que es una de las empresas que había propuesto uno de los trenes privados. El ministro, deseamos comunicar públicamente que el señor Juan Carlos García Pérez, de Arce, actual ministro de Obras Públicas, ha faltado a la verdad. Eso se llama mentir. ¿Verdad? Mentir. Es una elegante palabra para decir mentiroso. Y dice reiteradamente en la entrevista sobre el proyecto Chema al Paraíso, realizada, que no llegó al Paraíso, realizada en el canal de Televisión Mega, el sábado 14 de la data, que nunca nos hemos reunido con él y por lo tanto jamás hemos podido decirle, ni menos haber acordado con él, que la inversión necesaria para el desarrollo de nuestra iniciativa estuviese inflavororado o que los costos asociados a la misma se encuentran obsoletos. Oiga, un ministro mintiendo públicamente y sabe por qué, creo yo, esto es re fácil. La única posibilidad de que las empresas se hubieran reunido con el ministro es por ley de lobby. Y eso queda registrado, doctora. ¿Dónde está el registro? ¿Dónde está? Y como no está, y como no existe, porque no se reunieron, al ministro le preguntaron por eso. Y tuvo que reconocer que no se reunió. Vale decir, reconoció que mintió. Entonces, ¿hasta cuándo? Porque estos funcionarios nombrados a dedos están defendiendo a Boric más allá de su propia autodefensa, porque Boric reconoció que él era responsable del desastre escolar, porque durante su condición de diputado votó siempre a favor del cierre de la escuela. En cambio, los lamepatas que han nombrado de ministro lo ensalzan y el otro está en una actitud más realista. A mí lo que me parece es que no puede ser gratis que alguien reconozca un error de ese tamaño, con esas consecuencias, y quede absolutamente impune. O sea, 50.000 niños desafectados, desafectados, virados de la educación, pero además retrasos en lecto, escritura, pero visibles. Y hacen mea culpa, mira, nosotros, nos transformamos en el país del mundo que más tiempo duró la suspensión de clases a propósito de la pandemia. El cierre corre. Y admitamos que tuvimos una actitud negativa. Bueno, ¿qué es eso? ¿Eso es un mea culpa? Sí, está bien. Y bueno, usted está en condiciones... ¿Es para salir el paso o para corregir la situación? Claro. Es para las dos cosas, intentar corregirla, me imagino. Pero claramente da muestras una vez más que no tiene, creo yo, las condiciones necesarias para ejercer el cargo. Pero que es de una obviedad, doctora Palmaria. Es de una evidencia una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, claro, y dentro del guanismo chilense, o en este país en el que uno entiende que cualquier cosa puede pasar, una declaración de esa tamaña gravedad ¿Quién pude? ¿Quién pude? pasa de largo. Nadie dice nada. Yo sé que noticias matan noticias, pero esto ya es como... Periodistas que se suben a los aviones con él, esos que han callado, no hacen una crítica, no hay un periodismo crítico que un periodismo en caos. Sí, y eso es muy triste cuando le pasa a los países, ¿sabes por qué? Porque en mi opinión, y en esto no es solo mi opinión, los periodistas estamos para otra cosa en términos de la función social que desempeñamos. Eso no era nuestro mensajero, porque nosotros ¿quién tenemos para defendernos? Yo le decía ayer al equipo con que trabajo y si yo me atreviera a pedir una audiencia con la presidenta del Instituto de Derecho Humano para proponerle que trabajemos en la consecución de lograr el Ombumán, un representante del pueblo. Me quedo mirando a mí el abogado del equipo y me dijo ¿qué crees? Y de repente ¡ah, verdad, verdad que estoy en la Unión Soviética! Que a mí me desespera la inacción, me desespera la inacción. Oiga, a propósito de los ISAPR y la inacción, tomarnos todo el verano, ¿se será marzo, abril, y tomarán una decisión en términos de qué hacer con el tal de los factores? Los pronósticos, doctora, de las personas que conocen el sistema es que en mayo como máximo van a empezar a caerse las ISAPRES, a morirse. Se van a declarar en quiebra, se van a ir. Obvio, obvio. Bueno, y querida doctora, voy a saludar a parte de nuestros oficiadores si les parece. Estás a la espera de tu guagua, bueno, guarda tus células del cordón umbilical, tienen el potencial de asegurar la salud de tu hijo. Si vas a ser madre, ingresa a vidacel.cl. Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, barras, perfiles, estructurales, planchas, en fin, en cuanto haya ahí en Carlos Herrera somos más terenacero, dicen ahí, y más. carlosherrera.cl, Ledu de Torri, ¿ah? Venga Ledu de Torri en Borde Río, en Isidora, en el centro de Ledu de Torri, mejor que en Italia desde 1959 en Chile y se come exquisito para hacerle franco. Targus, la mochila que te acompaña, te energiza, te ayuda, te levanta, te lleva a todo, síguenos en arroba Targus en Instagram y encuentra toda la información en triple www.targusmochilas.cl. Jardinería para Grandes, los adultos no están solos, en Jardinería para Grandes imparten talleres diseñados para adultos mayores en sus hogares, se realizan actividades ahí que lo mantienen en contacto con la naturaleza mediante la práctica de la jardinería, esto es Jardinería para Grandes.cl. Carlos Parra, usted sabe, con la experiencia de una vía, Carlos Parra asegura para usted la más alta producción del mercado. Antes de tomar la decisión entonces, asesórese con el mejor que es Carlos Parra, carlosparra.cl, Albalux, www.albalux.cl de detergentes líquidos para el hogar y sublínea de detergentes industriales desarrollados para el canal Horeca, hoteles, restaurantes y casinos. Tripe, ay, perdón, me salió un gallito. Un gallito. De la pasión, www.albalux.cl. Y energiza tu cuerpo con Nutrum y no permitas que el día a día desvíe tu camino de una nutrición saludable. Encuentra Nutrum en farmacias y centros naturistas. Petronas, no todos los días damos la bienvenida como le dimos ayer y hoy de nuevo saludamos a un lubricante de esta categoría, se trata de Petronas, considerado el lubricante ecológico más poderoso y eficiente del planeta, el mismo que usa el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Luis Hamiltoni, que usted debe usar en su vehículo. En antumalal.net, adquiéralo, en los mejores centros del país también, lubricantes del país, este lubricante Petronas. Artrocel, la artrosis tiene solución en Artrocel, con C y dos L's al final. Artrocel. Somos especialistas en regeneración articular y lesiones deportivas, agende ahora en Artrocel.cl y termine con el insoportable dolor articular. Recuerde Artrocel.cl es su página web y el fin de su dolencia articular. Mi muy querida y respetada doctora María Luisa Cordero. Igualmente, don Juan José Lavín, ¿cuál es el apellido materno? Ghibeli, es un apellido con cremillas en la U, se pronuncia con I en vez de U, Ghibeli, un apellido expreso alemán. Exo alemán. Bueno, Aufidersen entonces. Aufidersen Gerlavin. Aufidersen. Hasta mañana, diría, como diría su padre. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.